¡Hey! Un momento en el que se ha sido más difícil para algunas playas de cariño traer. Este caso dice... ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras estrello con tu gol, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé, llévate mi alma hasta las despedidas. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arrojo de olvido alegado, de yo tu recuerdo daré. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo juro por Dios que me miras, te lo juro por Dios. Fuimos piedras que siempre chocamos, otras de agua que el sol me secó, borrachelas que no terminamos. En la ausencia me voy, mi boleto tiene regreso, no te tengas por mí, te lo doy, pero no devolvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arrojo de olvido alegado, de yo tu recuerdo daré.